temas y dejar la víbora chillando. Déjenme saludar al maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, columnista, escritor, fundador y conductor de su espacio en YouTube Los Datos Duros. Y vaya que si hay que darles con los datos duros unos joscorrones, lo digo mediáticamente hablando, a esos que quieren hasta mandar a la cárcel a la presidenta Claudia Sheinbaum, es el terror de la fachiza en lo que antes era Twitter, ahora X, y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Querido Ricardo, te mando un abrazo maestro, ¿cómo estás? Abrazo recibido y plenamente correspondido, querido Vicente, efectivamente quieren meter, dicen en un desplante valentón a la presidenta a la cárcel, si eso lo pudieran hacer, pues no creas tú que ya estaría ella en la cárcel, sino también incluso el hoy expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero eso es nada más una bravata, es lo que estos personajes quieren hacerle creer al pueblo de México, que tienen la capacidad primero moral y después pues legal para poder hacer ese tipo de atrocidades, no lo pueden hacer, mi querido Vicente, son lenguaraces, son personajes que intentan desinformar y desafortunadamente lo han logrado conseguir en un cierto sector de la población que lamentablemente continúa creyéndoles y sobre todo ahí los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial, no todos, pero sí la mayoría se dejan engatusar dándoles este tipo de credibilidad a algo que definitivamente no lo tiene, pero pues ahí están los personajes que sirven a los intereses de una cúpula, una cúpula encabezada por la ministra de Enrique Peña Nieto, Norma Lucía Piña Hernández, que están haciendo de las suyas, que están aferrándose a su burbuja, pero el pueblo de México está dispuesto a no dejarlos pasar. Oye Richard, ¿y qué me dices de su mamá, de su mamá mañanera? ¿Qué pedo con estos señores y señoras? Efectivamente ayer dábamos cuenta en la red social de X antes Twitter de esta, de este remedo de mañanera y la verdad es que siguen en una burbuja, siguen en esa burbuja de cristal, yo diría una pompa de jabón, lo hemos dicho, no viven en una burbuja de cristal, viven en una pompa de jabón y desde ahí están amenazando, se llama este lugar aula de cristal y efectivamente es un salón de cristal, haciéndole honor a que estos personajes no quieren tocar la realidad y desde ahí han dado esta conferencia donde la verdad pues solamente había unos cuantos, los jueces dicen desde ahí que no aceptan opiniones desde un punto de vista completamente subversivo y es muy peligroso ser subversivo cuando eres representante de la justicia, dicen ellos serlo, no lo son. Ahí en un desplante de serilidad también argumentaron que combatirán la reforma judicial y que crees Vicente, lanzaron un ultimátum a la presidencia de la república porque lo dijeron con todas sus letras, como decimos en el medio judicial, las decisiones judiciales se atacan o se acatan y estos personajes han decidido y ya lo han decidido desde hace tiempo atacar y agregan que continuarán combatiendo pues en el lugar donde todas las cosas les salen bien, que es precisamente en los tribunales, ¿por qué las cosas les salen bien en los tribunales? Porque ellos simple y llanamente tienen todo eso a su servicio, van a seguir combatiendo, ¿por qué van a seguir combatiendo? No por la legalidad, no por la justicia, sino única y exclusivamente para continuar con estos privilegios, con estas prestaciones millonarias que una y otra vez le hemos presentado con datos duros por esos aguinaldos abultadísimos y que ya están próximos, pero aunque pataleen y no les guste el texto constitucional, lo hemos dicho, ya es vigente, no estamos hablando ya de una reforma al poder judicial, ese término está mal empleado, estuvo bien empleado en su momento, pero hoy ya es texto constitucional, es decir, es un hecho consumado, ya no hay vuelta de hoja, el proceso electoral ya ha comenzado, aunque estos personajes no lo quieran aceptar, el primer domingo del mes de junio del próximo año esta elección de juzgadores se va a llevar a cabo, en el poder judicial evidentemente van a seguir aferrados a que eso no se lleve a cabo porque desean que continúe el nepotismo en el consejo de la judicatura, ahí especialmente donde tienen una cueva de familiares, de primos, de amigos, de amantes, de concubinas, de concubinarios, y en el poder judicial desean que haya personajes incompetentes, competentes, hemos dado cuenta de lo que ha hecho ahí Digna Gisela Morales, se acuerda usted de la oficial mayor, le hemos presentado varios de los muchos contratos que ella ha firmado y que es un personaje que salió de las filas de Germán Martínez Cáceres allá en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero nosotros lo único que hacemos, Vicente, es exhibir a este tipo de personajes, ayer exhibíamos en la noche, casi a las 11 de la noche, algo que me llamó muchísimo la atención. Esta mujer efectivamente estudió finanzas en la Universidad de Veracruz, pero al mismo tiempo estaba estudiando en la Cruz Roja, y eso me llamó mucho la atención porque dijo haber estudiado, ahí ella lo anota en sus propias palabras, que estudió una carrera técnica, una carrera técnica ahí en la Cruz Roja, estudió ciencias de la salud, lo cual está muy bien, qué bueno que estudiara ciencias de la salud, y no hay que demeritar absolutamente nada de este tipo de estudios, pero qué tiene que hacer una persona que estudió una carrera técnica manejando los recursos y los dineros del Metrobús en su momento, del Instituto Mexicano del Seguro Social, y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que me llama la atención, y de ahí también la suspicacia de muchas personas, es que a ella le dan un certificado en 1996, ahí lo anota, pero luego resulta que estudia la misma carrera, la misma carrera técnica, y le dan otro certificado cuatro años después, en el dos mil, por lo mismo, por esa carrera técnica, y entonces uno dice, a ver, cómo está la cosa, por qué se equivocan, mienten, o se van de la lengua, y de pronto nos damos cuenta de que no hay la competencia suficiente para estar al frente de una, de un poder, porque está junto con Norma Piña manejando los dineros del poder judicial, es protegida de Norma Piña, pero fíjate nada más, estos personajes están tratando de meter amparos, ellos los proponen, ellos mismos se los dan, pero los tres poderes de la Unión ya deberían de estar puestos de acuerdo para cumplir el mandato constitucional. Lo está el Ejecutivo y lo está el Legislativo, pero no lo está el Poder Judicial, porque estos personajes están obstinados en que continúen las cosas de la manera en que están, completamente perturbadoras, personajes que se han enriquecido, porque esa es la verdad, a costa de estos presupuestos millonarios, porque no son solamente, Vicente, los muchos millones que se han metido en sueldos, en prestaciones, no, además son todas aquellas, aquellos acuerdos en lo oscurito que dan precisamente a favor de ciertos empresarios, de ciertos políticos, de ciertas multinacionales, eso es algo que nosotros hemos investigado a fondo y que lo vamos a continuar haciendo porque este tipo de amparos que estos personajes han ido dando por aquí, por allá alegremente, son los que hacen precisamente que la reforma al Poder Judicial se haya cumplimentado de la manera en que se debió. Se tiene que continuar con eso a estos personajes, aunque no les guste, el texto constitucional, insisto, ya es vigente, ya es un hecho consumado, pero ahí estos personajes van a continuar tratando de torcer las leyes para salirse con la suya. ¿Y cuál es la suya? precisamente eso, continuar robando, continuar abrevando de los recursos públicos. ¿Por qué están a favor, entre comillas, los periodistas, los intelectuales también, entre comillas? Precisamente por eso, porque nosotros le hemos dado a conocer que ahí hay muchísimo dinero de por medio. Usted no me vaya a decir, por favor, porque yo le voy a presentar una y otra vez los documentos de por qué las empresas de Enrique Krause o las empresas de Héctor Aguilar Camín están a favor de esto. ¿Por qué? Pues porque hay un trabajo que se está haciendo de la mano y evidentemente a ellos les va a convenir continuar defendiendo con garras y colmillos al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque tienen programas televisivos, porque tienen contratos a modo, porque hacen pulireportajes, porque hacen videos corporativos, porque cualquier cantidad de dinero a favor de estos personajes disque intelectuales no existe desacato alguno. Estos personajes lo dicen de esa manera. Lo que sí debemos subrayar es que hay una irresponsabilidad de parte del Poder Judicial al admitir como viable hechos presentados ante una jueza, esta jueza completamente polémica y tendenciosa. Cuando se está argumentando que hay politización de la justicia, pues no, no. En realidad lo que se está tratando de llevar a cabo es precisamente el sentir de un pueblo. Ojalá fuera el sentir de la nación, porque ahí todos estaríamos de acuerdo. Pero lamentablemente estos personajes llenos de estulticia, de frivolidad, de continuar en estos salones de cristal, tienen otras intenciones. La intención de enriquecerse, no de llevar la justicia a ningún orden constitucional. Es una estrategia, es una estrategia de golpeteo, es una estrategia de tratar de contener la transformación que está ocurriendo en México, pero afortunadamente el pueblo de México está muy atento a lo que está sucediendo y está descreyendo desde hace mucho tiempo de los medios de comunicación corporativos que ya sabe perfectamente que sirven a los intereses de estos personajes absolutamente controvertidos. A ver, si me permites, déjame revisar lo que dijeron estos jueces magistrados en su mañanera y cómo responden a la presidenta Claudia Sheinbaum desde pues esta mamarrachada que se inventaron y que iniciaron hoy. Échalo, David. La presidencia de la república dice, se trata de una decisión ilegal porque el juicio es improcedente y por lo tanto no se pueden operar ese tipo de suspensiones. También esa es una opinión interesante, pero es una opinión de la parte demandada. Y como decimos en el medio judicial, las decisiones judiciales se atacan o se acatan. El camino que tienen las partes en un juicio es combatirla, no opinarla. Si estiman ellos que esta decisión de la jueza tiene los efectos que señalan, que no recurran. Para eso hay tribunales que encauzarán sus argumentos y podrán decidir si la jueza en efecto se equivocó y podrán revocar esa decisión como ha pasado en otros juicios de los cientos de juicios que ya tenemos. Lo que no es correcto es que las partes se asoman como el juez. Que las partes digan, ah, como esa decisión no me gusta, esa no la voy a cumplir. Como esa decisión sí me gusta, sí la voy a cumplir, pero cuando yo pueda. Como esa decisión, pues dice que me alcanza a mí, pero yo pienso que yo no sé cómo sale, pues yo como que no la conoce. Si la decisión es en contra. Son unos ridículos, mi querido Ricardo Sevilla, porque la jueza Nancy Juárez sí sabe lo que está haciendo, no se equivocó, lo hace con toda la intención. Y fíjate nada más la declaración. Las decisiones judiciales se acatan o se atacan. Híjos de la... Te voy a decir por qué sé que no se equivocó la jueza, porque como ya anda en gira de medios tradicionales y corporativos, pues dice que va a ir hasta el Ministerio Público. Por eso les digo, está clara la intención, lo hacen con todo el dolo y la perversión. A ver, otra vez, don David. Pues a una vez que tenga usted el exhorto de cuando se notificó, correría el plazo de las 24 horas. Ya es muy claro por parte de la presidencia que no va a haber cumplimiento. Hay una sanción que estipula la propia la propia ley. ¿Quién se encargará en todo caso de hacer cumplir esa sanción, que son el pago de una multa y también hasta la presión o la inhabilitación en el servicio público? Bueno, la ley de amparo y la propia constitución establecen el procedimiento a seguir cuando se incumple una suspensión en amparo. en este momento estamos parados en en la vista que se tendría que dar al Ministerio Público, es decir, hacer una denuncia ante el Ministerio Público en caso de que no se cumpliera. Por eso digo, por eso digo que la jueza no se equivocó. Nos quieren ver la cara de tontos, estos cabrones, hasta con sus mañaneras. Me refiero a esos personajes perversos del Poder Judicial. Pero bueno, a ver, nada más para agregarle otra cosita y ponértela en la mesa, mi querido Ricardo Sevilla, y escuchar tu análisis, el desmenuzar los temas, como tanto le gusta a esta audiencia diferente e inteligente. ¿A dónde va el juez Gómez Fierro? Con Carmen Aristegui. Miren, ahora que se ha ido o se está yendo o se va a ir, y no a la chingada, sino a España, Ciro Gómez Leiva, creo que tristemente Carmen está a un pasito de convertirse también en la vocera de los malandros, y que su estudio se convierta en la cueva de todos estos personajes. A ver, ¿qué dijo don David? Este juez, que es el de los amparos, ¿se acuerda? De las transnacionales, y que ahora creo que no le va a entrar al proceso con la reforma judicial, pues porque quedaría exhibido, ¿no? Vamos a ser sinceros. ...porque habría un tribunal disciplinario que estaría, si yo no me equivoco, incluso por arriba de la propia Suprema Corte de Justicia. ¿Qué cosa es esto? Si es algo inédito también, si bien la conducta de jueces y magistrados nunca es como que no se observara, el Consejo de la Judicatura cuenta hoy en día, por ejemplo, con una Secretaría Ejecutiva de Disciplina, una Comisión de Disciplina, el propio Consejo se erige como vigilante y sancionador, órgano sancionador de quienes incurren en faltas, pero ahora con ese Tribunal de Disciplina, yo lo he dicho, es una espada de Damocles colgando sobre la cabeza de los jueces. Tú no sabes, de acuerdo con el diseño constitucional, si una sentencia que tú dictas que respeta la ley, que respeta la Constitución, pues eventualmente no puede gustar y que por esa sentencia te vayan a sancionar. Ah, ya entendí. El miedo no anda en burro, decía mi nana que en paz descanse. Por eso no va a participar el juez Gómez Fierro en el proceso. Y luego, con mucho respeto, para la periodista que en algún momento llegué a admirar tanto. ¿Qué es esto? Como desestimando, demeritando, ridiculizando este grupo disciplinario, que lo que buscará es que no haya jueces corruptos. A ver, no estoy exagerando. Escuchen nada más cómo le planteé la pregunta, Carmen, al juez Gómez Fierro, carajo. Inédito también, si bien la conducta de jueces y magistrados nunca es como que no se observa. Póngame la pregunta de Carmen, por favor. ...porque habría un tribunal disciplinario que estaría, si yo no me equivoco, incluso por arriba de la propia Suprema Corte de Justicia. ¿Qué cosa es esto? Si es algo inédito también. ¿Qué cosa es esto, Carmen? ¿Sabes qué cosa es esto? Lo que hoy no existe en el poder judicial. Un ente disciplinario. O sea que ahora resulta que los Medina Mora son todos unas blancas palomitas, los Ortiz Mena, los Piña. Y todos estos jueces, como este que tenías en tu estudio, que se ha exhibido una y otra vez por sus extrañas formas. ¿Cómo que qué es eso? Pero bueno, dejaré que el maestro Ricardo de Sevilla cierre, como siempre, con sus comentarios, con sus opiniones, con sus señalamientos. Mi querido Ricardo, ahí te dejé un par de cositas sobre la mesa. Y yo la recibo con mucho gusto. Aquí tengo mi prompter. No tengo prompter, pero tengo... Estabas hablando de un tal ministro Eduardo Medina Mora. Híjole, casualmente aquí tengo un amparo directo. El amparo directo 51 diagonal 2018. Y se lo da a Van Coppel. A lo mejor estamos hablando de eso. Yo creo que sí estamos hablando de eso. En un ratito más les voy a desvenuzar esto en la red social para que usted lo vea. Se lo decimos aquí. Amparo directo 51 diagonal 2018. A un banco, al de Agustín Coppel, a Van Coppel. Esto es precisamente lo que personajes como Gómez Fierro y como otros jueces que obedecen precisamente a la cúpula ahora encabezada por Norma Lucía Piña, creen que nosotros no comprendemos. Se sientan en estas entrevistas a modo, lanzan términos abracadabrantes, domingueros, y pretenden con eso confundir a las personas y tratar de hacernos creer que nosotros no comprendemos absolutamente nada de lo que estamos hablando. Pero por supuesto que estamos comprendiendo. Por supuesto que sabemos muy bien quiénes son estos personajes y qué es exactamente lo que están haciendo y qué es lo que han hecho durante mucho tiempo. No solamente han desvalijado al poder judicial y lo quieren continuar haciendo, sino ellos son los que dicen qué se hace y cómo se hace en términos de la procuración de justicia. Mira nada más qué bonitos estos personajes dicen. Aquí vamos a nosotros a otorgar toda serie de amparos y los vamos a mandar a los tribunales y allá que los jueces decidan. Pero por favor, pues qué creen que somos estúpidos. Los jueces son ellos. Ellos son jueces y parte. Aquí hay tres poderes de la unión. Se lo decía hace un momento y esos tres poderes de la unión están obligados sí o sí a cumplir con este mandato constitucional. Pongamos los puntos sobre las IES. El Poder Ejecutivo sí efectivamente propuso esta serie de modificaciones a la Constitución, que fue la llamada en su momento reforma al poder judicial. Se propuso, pero eso no significaba que lo habían impuesto. Hubo todo un proceso. Dentro de ese proceso legislativo, para que vayamos entendiendo bien las cosas, se escuchó a todos los integrantes de los poderes, a todos, no solamente a los legisladores, no solamente a los senadores. Acuérdese usted que también se escuchó a los magistrados, a los ministros que tuvieron la oportunidad de comparecer y hubo una discusión legislativa en torno a lo que en su momento fue la propuesta de reforma al poder judicial. Ahora, el proceso legislativo tiene seis bases que conviene subrayar. Primero, la iniciativa. Después, la discusión, la aprobación, la sanción y la publicación. Ahora, esta última parte es el inicio de la vigencia. Todas ellas se han cumplido ya a cabalidad. Lo único que está sucediendo es que tratan de buscarle tres pies al gato, como era la tres pies a lo que usted quiera. Quieren hacer las cosas raras. No, este es un texto constitucional que ya está vigente. Lo único que estos personajes están tratando de hacer es entorpecer a la justicia que ellos deberían de representar a cabalidad. Pero como están hablando por la propia herida, y esa herida es una herida putrefacta, porque lo que está haciendo es arrebatarles este emporio que tenían, no solamente para otorgar amparos, no solamente para entorpecer a la justicia, sino para amparar a sus cuates y para ganar muchísimos millones por abajo de la mesa. Eso es lo que están haciendo. Miren que qué bribones hacer este ejercicio de una especie de mañanera donde están utilizando términos que arrojan sobre su propia cabeza. Porque si usted escucha y quita toda la paja de la que están hablando, se va a dar cuenta de que los únicos que están desobedeciendo el mandato constitucional es precisamente ellos. Un poder que se debería de encargar de cumplimentar todo lo concerniente a la constitución. Ellos son los únicos que están entorpeciéndolo, los únicos que tratan de que no se lleve a cabo. No hay, insisto, ningún limbo como ellos lo están tratando de presentar. No, desafortunadamente, pues ahí hay muchos comentócratas que no entienden la O por lo redondo y entonces en lugar de ponerse a estudiar y tratar de iluminar un poquito con sus comentarios, pues hay personajes como Carmen Aristegui que dice, como no entiende un cacahuate, ¿qué cosa es esto? No, eso no se puede hacer. Cuando tú eres periodista y se supone que Carmen Aristegui lo es, entonces tienes que estudiar el tema que vas a exponer y si no eres otra cosa, si no eres un farsante y siempre lo has sido y creo que ese es el caso, lamentablemente, no solo de Carmen Aristegui, sino de todos estos personajes, mi querido Vicente. Se nos fue por ahí, querido Ricardo Vicente, lo teníamos conectado, pero ya estamos ahí en Álamo Sonora, en medio de la locura y pues de pronto estas situaciones no tienen palabra de honor, estas situaciones tecnológicas, pero te saludo con mucho gusto, te mando un abrazo, fíjate que me vino a la mente y no sé si tenga por ahí, lo voy a echar al agua, como siempre me eche al agua él también. Voy a echar al agua a mi queridísimo don David el Grande, a ver si tiene por ahí una entrevista que corrimos hace algún tiempo, hace algunas semanas, en las que veíamos como Carmen Aristegui, hay dos, ¿eh? Entrevista a Ernesto Cedillo y le da una papachada. Es una Carmen Aristegui muy joven, hace ya algunas décadas, ya son varios ayeres ahí, y otra en la que entrevista a Diego Fernández de Ceballos y a su familia, que hablan ahí de la música que les gusta, Badabin Badabao. Ah, mira, sí la tiene. Venoma, don David es buenazo, a ver, compartámoslo con Ricardo para que lo podamos platicar en este mismo tema, ¿eh? No nos salgamos de este mismo tema. Acuérdese usted, porque mire, recordar es vivir, y todos queremos vivir más, como decía Alex Lora. Esta reflexión de lo que decía Pedro, si el futuro se presenta como incierto en nuestro país, en buena manera tiene que ver con lo económico, y hoy en la mañana usted presentaba lo que sería el gran proyecto común que ofrece a la nación mexicana, y que se resume en muy pocos puntos. Con eso se resuelve esta circunstancia que han vivido los mexicanos, y en un contexto internacional también difícil, ¿no? Bueno, este programa que yo presenté hoy en la mañana atiende, uno, un par de los problemas que he señalado como los cuatro más graves de nuestro país. El problema, digamos, esencialmente económico, que no es sino el problema del empleo y los ingresos de la clase trabajadora. Lo que he hecho esta mañana es presentar una estrategia que, por un lado, reconoce el esfuerzo que hemos hecho los mexicanos durante los últimos años para construir una nueva estructura económica, para pegarle duro a la inflación que era tan alta, pero al mismo tiempo reconoce que tenemos que entrar a otra etapa, que se centre en resolver ya problemas más de la persona, problemas más de la familia, problemas más de la comunidad. La verdad, ¿qué apapachada le dieron ahí al padre del Fobaproa y al padre, pues, de esta deuda que seguirán arrastrando a nuestros nietos, Ricardo? Pero por ahí también tiene la gran entrevista que condujo la gran periodista Carmen Aristegui, a Diego Fernández de Ceballos y a su muy humilde familia. A mí nada más. ¿Te gusta escuchar en música, ver en la televisión? ¿Cuáles son sus gustos, familia? Tenemos nuestras diferencias, ¿verdad? A ver, a mí me encanta, por ejemplo, la música clásica. ¿Programas de televisión les gustan? ¿Cuáles? ¿Apas de los nuestros y el que les gusta? ¿Eportivos? Pero en música es muy significativo esto. Mira, a Claudia le gusta mucho la música clásica y sabe. A mí me gusta, pero no conozco de clásica. Yo me quedé en la música antigua ranchera y española ranchera. Son las dos músicas que me gustan mucho. Pero no la romántica honra, no la de los fríos. Se me ha tocado algo. Bueno, pero déjate decir, me tocó o no me tocó. El tiempo de la revolución no me tocó y me encanta esa música de la revolución. O sea, es que por los campeones y los corridas, las músicas. Oye, Ricardo, si tú y yo platicamos aquí de la música, como lo hemos hecho tantas veces, de la poesía, de la literatura, pues está bien, ¿no? Pero si tuvieras en este espacio a alguien como al famoso magistrado Gómez Fierro, o bien a esta la jueza Nancy Juárez, o a la misma ministra presidenta Norma Piña, ¿a poco le preguntabas de música? Le preguntabas, le decías, sí, 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 tiene toda la razón en lo que usted diga ahí. Perdón, ya te interrumpí mucho. ¿Qué opinas de esto, Ricardo? Hemos dicho una y otra vez y no nos vamos a cansar de enfatizarlo. Este tipo de personajes no son periodistas. Ahí en todas las entrevistas, en las entrevistas importantes, estaba el personaje que mandaba ahí. El personaje que mandaba no es sino este loco, porque es un loco, un desquiciado, Pedro Ferriz de Con, el padre de otro loco desquiciado, Pedro Ferriz de Con, y el hijo de un personaje que veía extraterrestres, ovnis y otras criaturas galácticas. En fin, este tipo de personajes lamentablemente estuvieron enquistados en lo que ellos denominaron el periodismo. Ellos se autodenominaban periodistas y lamentablemente pues no existían las redes sociales, las benditas redes sociales en ese aspecto, que nos dieran cuenta de que había otro tipo de periodismo, otro tipo de contrapesos y que estos personajes se habían enquistado ahí, gracias a este tipo de guiños. Hoy esos personajes desacreditan a la gente que trabajamos a través o que nos expresamos a través de YouTube y otras redes sociales, diciéndonos desde un tabique delgadísimo y húmedo de superioridad moral que no tienen, que no somos periodistas, pero a las pruebas nos remitimos. No es un asunto de envalentonarse contra personajes de este tipo y de esta laia, porque la verdad, si nosotros nos enfrentáramos a hacer periodismo, el que usted quiera, una crónica, un artículo, un reportaje, pues obtendríamos una victoria. Pero esa victoria sería, Toño, una victoria pírrica, porque sería tanto como sentarnos con un personaje que se dedica a otra labor y entonces darle clase de lo que nosotros sabemos. Este tipo de personajes no son periodistas, lamentablemente en aquella época se tenían como los grandes tótems del periodismo, porque no había otra cosa, no había otra cosa por lo menos que guiñara el ojo de esa manera. Imagínese usted ahí teniendo a Ernesto Cedillo Ponce de León y que le dijera, ¿verdad que esta es la gran solución que usted está proponiendo para sacar adelante al país? ¿Verdad que sí lo es? Y claro, evidentemente que lo es. Hasta la pregunta es necia. Se lo están batizando. Si usted escucha las preguntas, son a modo. Y ahí enfrente tenía a su amigo y a su colega, después pareja sentimental, tenía a Pedro Ferriz de Conn y a un lado, en la otra esquina, en contraesquina de Ernesto Cedillo, a Javier Solórzano. Entonces, este tipo de personajes, ante Jacobo Saludovsky, ante Javier Alatorre, ante ese tipo de torpes, asomaban como una opción diferente. Pero la verdad es que no lo eran. Simple y sencillamente estaban luchando por ellos entrar, recibir estos convenios, estos cochupos y la gente se fue quedando, ahora sí que como decía mi abuelita Toño, con lo menos peorcito. Pero periodistas ya está visto, no lo son. Y si usted los encuentra en la calle, haciendo reportajes, haciendo en vivos, haciendo todo esto que nosotros hacemos de manera ordinaria, pues entonces yo me retiro del periodismo. Pero si los ve, en cambio, como a Ciro Gómez Leiva, que entran corriendo a la Cámara de Diputados y salen corriendo y que hacen transmisiones ahí en vivo, pero que están rodeados de una valla de gorilones para que la gente no los cuestionen, pues entonces es otra cosa. Pero Toño, yo creo que estamos viviendo momentos estelares en el periodismo y que estos personajes ya van de salida. Y si no van de salida, yo creo que las nuevas generaciones ya les están mostrando la puerta y ya los están acompañando hacia allá, porque no tienen absolutamente nada que hacer en el periodismo de este país que tanto han mancillado. O sea, ahí los tienen. No necesitamos agregarle más. Ellos solitos se presentan y se representan con este tipo de adulaciones, de preguntas a modo. Diego Fernández de Ceballos, y no preguntarle ahí por qué le dio unos fuetazos a Hugo Gutiérrez Vega, el exdirector de la jornada semanal, gran poeta jalisciense. No puede ser posible, Toño, tener ahí a estos personajes y desaprovechar la oportunidad. Mira, Toño, no estaban desaprovechando la oportunidad. Era una entrevista de lucimiento y ahí está usted viendo la cara romántica de Pedro Ferriz de Con, este señor que ve ahí cualquier cantidad de ensoñaciones en su loca y desbordada cabeza. Ojalá fuera la escritora de ficción, Toño, pero tampoco la podrían hacer ahí bien porque ellos están creyendo que lo que dicen realmente ocurrió. Pero no son más que personajes que viven también en esa pompa de jabón. Y ya parece entonces, ya se conocía de las relaciones entre Diego Fernández de Ceballos y Carlos Salinas de Gortar. Eran más que claras y evidentes, al menos en el círculo rojo. Al menos Carmen Aristegui y Pedro Ferriz de Con, tú no pudo haber sabido. Por supuesto que me iba a preguntar, oye. Era más importante, Toño, platicar sobre si le gustaban los corridos que los terrenos de Punta Diamante. Mucho más importante. ¿Qué le gusta, señor? ¿Los corridos? ¿Y no les gustan los tumbados? Ah, no, todavía no. ¿Y a sus juniors qué les gusta? ¿Qué les ha enseñado usted a sus juniors aquí? Y que ya me imagino que muchos de estos han de estar en estos también bien ubicaditos en el empresariado, en los medios, en la política. No más que como su apellida Fernández, pues no. Su apellido como Ruiz, ¿no? Que tiene muchos ahí. Pero quiero, Ricardo, quiero agradecerte que te haya sumado a esta transmisión tan interesante aquí en Sin Censura. Y te pido, por favor, que nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Claro que sí, mi querido Toño. Al contrario, siempre es un honor estar colaborando en un medio de comunicación tan importante, tan relevante y tan sin censura, que eso se agradece infinitamente. Síganme, por favor, en mis redes sociales, en X, arroba Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, si nada más. Síganme, por favor, en Paralelo 24. En un ratito le voy a subir este paro directo 51 diagonal 2018 que le otorga el entonces ministro Eduardo Medina Mora, que hoy tiene como director web en la revista Nexos a su hijito, propiedad de Héctor Aguilar Camil, para que usted vea, como dice mi padre, de qué lado masca la iguana. Y de esa manera no va a haber error de margen. Yo no me ando con cuentos, es que a mí me dijeron, a mí me contaron. No, siempre es papelito habla. Y ahí están, para tal efecto, los datos duros. Síganme, por supuesto, aquí en la Familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros. Y estamos al pendiente de la información. Abrazo a Vicente, donde sea que se encuentre. Otro a ti, mi querido Toño, y a toda la gente, al público memorioso. Un abrazo, querido Ricardo. Y quiero decirle a usted que nos ve, que nos escucha, que siempre contamos con la participación del escritorio y periodista Ricardo Sevilla. Y también de Vicente Serrano. Estoy en comunicación con él ahora por mensaje. Hay problemas con la comunicación. Por estar en la calle, ahí en Alamos, Sonora, está en estos momentos buscando reconectarse con otra fuente, pues ahí, de internet. Entonces, en cuestión de minutos, estará regresando mi compañero y amigo Vicente Serrano. Y pues te manda muchos saludos, Ricardo. Su cariño. Gracias. Pero ya tiene usted. Le pido al equipo que nos...